Con un total de 250 acciones y una inversión de 45.500 millones de pesos para el desarrollo integral, anunció el presidente Enrique Peña Nieto el arranque de la segunda fase del Acuerdo para Recuperar Michoacán. De estas acciones, que suman del orden de 250 acciones varias y diversas que hoy estamos poniendo en marcha, y los recursos previamente aprobados del ramo 33, el gobierno de la República invertirá tan solo este año 45.500 millones de pesos en el desarrollo integral de Michoacán. Acompañado por su gabinete legal, el mandatario federal se comprometió a visitar al Estado por lo menos otras 11 veces durante el 2014 para ayudar a los michoacanos a resurgir de la problemática en que están inmersos. La sociedad michoacana tiene que resurgir, tiene que recuperar su espacio en la vida diaria de su Estado. Michoacán está en el corazón de México. Juntos, lograremos que sea nuevamente un espacio de orgullo e identidad para los michoacanos. Queremos que cuando se hable de Michoacán, sea por sus bellas naturales. Entre los apoyos más destacados está el apoyo al agro. El mandatario federal comprometió más de 3.500 millones de pesos para que Michoacán mantenga sus productos a nivel mundial. Y he de instruir en este espacio al titular de Zagarpa para que a los 2.500 millones de pesos que originalmente estaban programados destinarse a estas tareas, se amplíen para que sean 3.500 millones de pesos los que se destinen a apoyar la actividad agropecuaria del Estado de Michoacán. Porque queremos que el aguacate, el limón y los demás cultivos de Michoacán sigan conquistando el mercado nacional y que llegue y llegue cada vez más lejos a nivel mundial. En el evento denominado Juntos lo vamos a lograr, Peña Nieto estuvo acompañado por los gabinetes legales federal y estatal, así como senadores, diputados y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Con información de Sandra Sainz Informa, Quasar TV.